¿Qué es desarrollo humano? Comencemos el examen de la teoría del desarrollo humano por la pregunta más elemental. ¿Qué es desarrollo humano? Y la respuesta es igualmente elemental. Desarrollo humano es el aumento del rango de opciones, escogencias, posibilidades u oportunidades entre las cuales podemos elegir los seres humanos. Entre estas varias palabras hay diferencias de Mapiz. Unas miran más a la libertad de escoger y otras más a las alternativas que se presentan a quien escogen. Digamos de una vez que aun cuando la idea básica sea clara, existe cierta fluctuación terminológica entre los distintos autores y momentos, los sucesivos informes mundiales de desarrollo humano, la versión inglesa y su traducción a distintos idiomas. Pero en este curso hablaremos indistintamente de escogencias, de opciones o de oportunidades para que los seres humanos puedan elegir. Las opciones significan las muchas cosas que los seres humanos valoramos o deseamos con una buena razón. No estamos hablando de opciones destructivas o caprichosas, digamos, ni opción de matarte o la opción de Tomás para vender heroína. Hablamos de opciones fundadas a un argumento razonable y moral, como la opción de alimentarse o la opción de disfrutar del paisaje. Pero aun las opciones válidas varían de una sociedad a otra, de un periodo a otro o de una a otra persona. El desarrollo humano es entonces un proceso abierto, continuo y teóricamente inagotable. Sin embargo, para el análisis de realidades concretas, debemos ser más específicos en cuanto a qué significa el desarrollo humano. En principio, mencionaré las cinco definiciones más comunes, aclarando que ellas sirven para distintos propósitos. Primera definición. Para divulgar el concepto y hacer conciencia entre el público general, tal vez sea suficiente recordar la definición que propuso el primer informe mundial de desarrollo en 1990, cuando dijo que el propósito de toda política pública es ampliar la gama de opciones que tiene la gente. Segunda definición. Para el estudiante que se acerca por primera a este concepto, una simplificación útil y conceptualmente adecuada sería reducir el desarrollo humano a las cuatro opciones fundamentales. Para que dos personas, Ana y Tomás, por ejemplo, gocen de una mejor vida, deberían poder disfrutar de una existencia sana y duradera, acceso al conocimiento, recursos materiales suficientes para tener un buen pasar y la posibilidad de participar en la vida de la comunidad y en los asuntos colectivos. Tercera definición. De hecho, las tres primeras opciones que acabo de mencionar se reflejan en el índice de desarrollo humano que estudiaremos más adelante. La popularidad de esta medición lleva a muchos a creer que el desarrollo humano se reduce a las variables incluidas en el índice de desarrollo humano. Pero por supuesto, no es así. Cuarta definición. Con el propósito de facilitar el trabajo analítico, el profesor Sen reelabora la idea de opciones en términos de lo que él denomina funcionamientos y capacidades. Los funcionamientos son estados, como el estar bien nutrido, el estar bien informado, el estar protegido. O son condiciones de ser, como ser libre, ser respetado, ser instruido. Estados o condiciones que los seres humanos tenemos razones para valorar. Las capacidades consisten en las varias combinaciones de funcionamientos que cada persona puede obtener en el ejercicio de su libertad. Y el desarrollo humano sería el proceso de ofrecer nuevos funcionamientos y de ampliar las capacidades de la gente. Veamos una última definición inicial. En un lenguaje menos científico y más filosófico, el mismo Sen ha argumentado que las opciones representan la condición y el campo en donde opera la libertad. Así que el desarrollo humano viene a ser el desarrollo como libertad, que es el título de la obra clásica de Sen, una obra muy fácil de leer y muy necesaria lectura para quienes se interesan en estos asuntos. El desarrollo humano, entonces, es el aumento de la libertad. O quizá más claramente, es el aumento de las libertades concretas de las cuales disfruta cada ser humano. Pero aún con estas definiciones elementales, es claro que nuestro paradigma se diferencia de las otras grandes teorías del desarrollo económico, político y social vigente en nuestro tiempo. Se diferencia en primer y principal lugar de la teoría dominante entre los economistas ortodoxos. El desarrollo humano no es el crecimiento económico entendido como el aumento del producto o el ingreso per cápita de una sociedad determinada. El paradigma nuestro se diferencia también de la teoría más influyente entre los sociólogos ortodoxos, que no hablan de desarrollo, sino de modernización social, entendida como un proceso de diferenciación funcional y la creciente complejidad estructural de las sociedades de hoy. Y nuestro paradigma se diferencia igualmente del paradigma marxista, donde la historia responde al juego dialéctico entre lo que llaman las fuerzas y las relaciones sociales de producción, las cuales terminan el tránsito de la humanidad por distintos modos de producción. Estos modos de producción, los últimos, pues han sido el paso del feudalismo al capitalismo, eventualmente al socialismo, y también llegaríamos al comunismo. Pero además de estas tres teorías dominantes, la teoría económica, la teoría sociológica y la teoría marxista, hay otras visiones más generales, más difusas del desarrollo, que también importa diferenciar del desarrollo humano. El desarrollo humano no es el aumento en la capacidad de la especie humana para controlar y dominar la naturaleza. Esta es la lectura que podría llamarse tecnológica, utilizada por ejemplo por el historiador Louis Montfort. Y por último, aunque el desarrollo humano es el aumento de la libertad, este enfoque tampoco coincide precisamente con el de los filósofos de la Ilustración o con el idealismo alemán, particularmente el de Hegel, porque no se trata de la libertad abstracta, sino de las opciones concretas para escoger, y porque el aumento de la libertad no es una ley inexorable, sino una conquista que tenemos que lograr. Ahora, en términos más específicos, también importa distinguir entre el desarrollo humano y otros conceptos comunes en la literatura, con los cuales a veces se lo confunde y con los cuales guarda una muy estrecha relación. Hablamos por un lado del concepto de capital humano y sus afines, por otro lado de la política social, y por otro lado de la lucha contra la pobreza. La noción de capital humano fue acuñada por Gary Becker para subrayar la productividad de las inversiones en educación y en salud. En este sentido, el capital humano comparte con el desarrollo humano la idea de que las personas son el motor del desarrollo. Pero dentro del capital humano, este aporte se reduce al aspecto material, o más precisamente, al aumento de productividad resultante de calificar la fuerza de trabajo. Sin restar la importancia a este factor, el desarrollo humano piensa en otras dimensiones de la acción humana. Y además, el desarrollo humano mira a la persona como medio y como fin, mientras el capital humano la mira solamente como un medio. Y algo similar diríamos respecto de conceptos como desarrollo de recursos humanos o desarrollo de talentos humanos que a veces se confunden con el desarrollo humano. También a veces se usa el término desarrollo humano para aludir al desarrollo social o a las llamadas políticas sociales, pensando en los sectores de salud, educación, vivienda, nutrición o sus similares. Este es un uso muy parcial del concepto de desarrollo humano que además tiene el problema de insinuar que lo importante para el desarrollo es la política económica y que estas otras políticas sociales son más bien complementarias. La relación del desarrollo humano con la pobreza es muy estrecha. Por una parte, al evaluar el desarrollo, uno puede fijarse en los avances de un país o al contrario, fijarse más bien en las privaciones que sufre la gente. De modo que la pobreza humana, definida como la falta o como la insuficiencia de valiosas opciones materiales o inmateriales, constituye una forma alternativa de concebir el desarrollo humano. El enfoque de la pobreza humana ilumina la situación de aquellos que han sido privados o que han quedado atrás en el proceso de desarrollo y por lo tanto ayuda a precisar prioridades para la acción, tales como las metas de desarrollo del milenio que fueron adoptadas en la Declaración del Milenio del año 2000. Pero no pasa igual con las nociones habituales de pobreza, donde ésta se reduce a la falta de ingresos o a la insatisfacción de un cierto conjunto de necesidades básicas, pues en este caso se trata de miradas parciales y a menudo de tinte paternalista.